Feli terminaba por hacer una pequeña mención, pero sí, se enfrentan... Arranca, atrás... Sí, complicado para... El juego, optó por el disparo rápido y bueno, perfecto, Brihan Gutiérrez para tapar el gol. Y aquí el mismo, Brihan Gutiérrez, puede abrir el marcador... ¡Rooool! ¡Gutis! Hasta el momento... Cárdenas, así, para Brihan, el disparo cruzado... ¡Aquí de inmediato! ¡Así de inmediato! Mira a Angelo, solito, se le va a tocar a Julius, Julius puede sacar el disparo... ¡Qué cosa lo de parceros! ¡Amanecieron bravos! ¡Amanecieron bravos! Con el disparo de larga distancia, al poste, adentro, gol... ¡Golazo! ¡Vamos! Puerto, esta puede ser, contragolpe... Julius, Julius en el área, saca el disparo... ¡Gol! ¡Epa! 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 ¡Ailecito y todo! En este duelo, así es que nada está escrito... ¡Secreta la... Exactamente, vayamos al terreno de campo, a ver... Son los distintos, son los creativos... ¡Se mete al área, Cani! ¡Y ahí a la hora de intentar ir por la pelota... Culpar de forma deportiva, cosas que pasan... Parece que sí, y cuidado porque llega en un momento bastante complicado... Y por quién lo hace, no estás hablando que es el capitán, Mati... Tarjeta roja, me parece que va a ser... ¡Se va! ¡Adiós! ¡Expulsoria consecutiva! ¡Sí! ¡Llega tarde con la pierna arriba, con la plancha, obviamente sin intención... ¡Pues tan mala! ¡Qué golazo! ¡Golazo! 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 ¡Espectacular! ¡Hasta el momento! ¡El gol de la temporada! ¡Qué golazo acaba de anotar Jair Pérez! ¡Golazo! 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 ¡Todo es fiesta! ¡Todo es fiesta! ¡Todo es fiesta para Atlético Parceros! ¡Todo es fiesta para Atlético Parceros! ¡Todo es fiesta para Atlético Parceros! ¡La debacle absoluta de Real Titán! ¡Gol de tiro libre! ¡El disparo raso que no lleva potencia, lleva colocación pero no potencia! ¡Me parece que Michel Gárdenas ya no puede! ¡Le duele muchísimo! ¡Uy! ¡No me digas! ¡No me digas! ¡Este iba a ser el gol de la historia! ¡Cierra! ¡Cárdenas ya no puede! ¡No se hace esa mierda! ¡Y me empeló esto, hijo de puta! ¡Mano! ¡Se emocionó bastante Pelicanger me parece! ¡Pelicanger está al borde de las lágrimas de la felicidad! ¡Le va a dar un infarto! Es que... ¡Muy bien el trabajo defensivo insisto! ¡Ahí el gol! ¡Vamos! 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 ¡Gol! ¡Vamos! 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 ¡Venga abajo! ¡Venga abajo! ¡El disparó! ¡Se pedió una mano! ¡Que la cheques después! ¡En el área! ¡El intento! ¡Que se va muy por encima! ¡Fuera de lugar! ¡Sí! ¿Qué dice el árbitro? ¡Penalti! ¡De esta forma! ¡Se acomoda! ¡Saca el disparó! Ahí fue el equipo de Atlético Parceros, Igor ya no está, Igor se bajó